Hola que tal amigos, soy Rel, y estamos con este video de Fallout 4, de lo que vendría a ser este parche beta 1.5 del juego, que nos introduce el modo supervivencia, completamente modificado. Debo decirles que me sorprendió bastante, debido a que sinceramente Bethesda se ha lucido, haciendo que este modo transforme su juego en supervivencia total. Para quienes deseen irse a esta dificultad brutal, su personaje necesitará dormir ciertas horas, beber agua y comer, o de lo contrario su personaje perderá puntos de acción, y por supuesto sin esto no podrás correr, ni utilizar el modo bats adecuadamente. Esto se reflejaría como en la barra de vida, cuando tienes radiación, que en este caso sería en la barra de los puntos de acción, que se volvería inutilizable hasta que baje la fatiga. También el inventario ha sido reducido considerablemente, su inventario quedará a la mitad, y no solo eso, muchos objetos tendrán peso extra, tales como lo serían los estimulantes que no pesaban absolutamente nada. Todas las municiones ahora tienen un peso de carga, los misiles por ejemplo ahora llevan un peso de 7, y las minibombas nucleares para Fatman los han llevado a un 12 de peso, así que si juegan este modo nuevo van a tener un inventario muy pequeño para poder trabajar, será tan reducido que usualmente solo podrán llevar una o dos armas, y por supuesto las municiones para estas, junto con algunos estimulantes o Radaways y su armadura, considerando que también es una buena idea llevar algo de agua y comida, o su aventura sería muy corta, y solo podrán salvar su partida durmiendo en alguna cama, que se encuentren por ahí o en sus asentamientos. Este arreglo de supervivencia trae una gran profundidad al juego, el viaje rápido también es algo que ya no podremos utilizar, incluso los desarrolladores de Bethesda han dicho que así debería haber sido el juego, desde su lanzamiento, y de cierta forma tiene sentido, porque cada asentamiento aumenta mucho en valor, ya que ahora serían esenciales para crear comida en los fogones, beber agua y dormir, y que nuestro personaje no muera o le dé una enfermedad, todo se convierte en planear a donde moverse, se siente que un modo como este fue enfocado a todo el rollo de asentamientos, y me pareció muy curioso, este nuevo parche me parece que aún no ha salido para las consolas, pero para aquellos que quieran probar algo diferente y también difícil, les aconsejo revisarlo cuando salga, a mi me ha divertido mucho y pensé que Bethesda añadiría menos cosas de las que hizo, eso si lo de quedarnos sin viaje rápido es brutal, pero bueno, ojalá les haya gustado este pequeño video, de lo que sería el parche 1.5, y por supuesto les mando un saludo.